El programa de espacios seguros es una estrategia de UNICEF que impulsa a nivel internacional para garantizar protección a nivel comunitario en donde viven los niños, niñas y adolescentes. Desde el 2021 a la fecha, se han creado 37 espacios seguros en todo el país para niños, niñas y adolescentes nacionales y extranjeros en comunidades prioritarias de destino migrante, brindando protección infantil, asistencia psicosocial y servicios de recuperación de aprendizajes. También se han capacitado a líderes y lideresas comunitarias sobre derechos de la niñez, primeros auxilios psicológicos y prevención de la explotación y el abuso sexual. De esos espacios hay cinco en la zona sur del país. En el 2021 se crearon en Zabalito de Cotobrus, mientras que en el 2022 en Río Claro de Golfito, Ciudad Neili, Paso Canoas y en Visur, en el Cantón de Corredores. Los espacios seguros que hay en Costa Rica, estamos hablando de 37 espacios seguros para la niñez y adolescencia, que fueron creados para crear espacios de protección y seguridad para los niños y niñas que viven en comunidades más vulnerables, especialmente comunidades de acogida a la niñez y la populación migrante. Sabemos hoy, a través de datos del PANI, que la violencia, el castigo corporal, la negligencia, la violencia en línea y también abuso y explotación sexual son violencias que afectan a la niñez acá en Costa Rica. Entonces, la idea es dar una respuesta a todas las formas de violencia que enfrentan la niñez que vive en Costa Rica a través de espacios comunitarios que son liderados por el PANI, con apoyo de DGME, DINADECO, UNICEF, la Embajada de los Estados Unidos y también la Oficina de Populación, Migración y Refugiados del Estado de los Estados Unidos. Es una alianza, y hay otros socios también, es una alianza para garantizar la protección de la niñez. Es importante resaltar los papeles de los líderes y lideresas comunitarias de las asociaciones de desarrollo local, comunal o ADIs, las ADIs, porque ellos y ellas son las personas que implementan los programas. Es como la comunidad y la institucionalidad, como apoyo de los organismos internacionales y la cooperación internacional, están realmente protegiendo a la niñez que vive en Costa Rica. En Costa Rica, el Patronato Nacional de la Infancia lidera esta iniciativa en alianza con la Elección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, la Dirección General de Migración y Extranjería, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, es decir, la UNICEF, que asesora técnicamente y financieramente para involucrar a las asociaciones y organizaciones de desarrollo local de las comunidades participantes, en alianza con la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica.